Si te perdiste el pasado eclipse anular de octubre, no te preocupes, pues para este 2024 se tiene previsto que en México se pueda ver un eclipse solar total. Pero, ¿cuándo, dónde y cómo ver este evento astronómico? El eclipse solar será el próximo 8 de abril y se podrá ver en partes de México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, en Mazatlán es en donde mejor se podrá ver y ser aproximadamente a las 11.07 de la mañana y se prevé que dure 4 minutos con 25 segundos. Además, hay otros estados donde también se podrá ver este fenómeno, como Sinaloa, Durango, Coahuila y Nayarit. Así que no te lo pierdas, ya que el próximo evento astronómico similar será hasta el 2046.